¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí listos, preparados para compartir estos 30 minutos. La dosis justa de información precisa y confiable. ¿Para qué? Para sentirnos bien. De eso se trata, de poder encontrar este camino juntos, que no es aburrido, que no tiene nada que ver con estereotipos inalcanzables, ni mucho menos. Te venimos a hablar de lo que sí podés y de lo que podemos justamente transformar en hábitos que nos hagan bien. Arroba en que es el Ludoque, arroba en Iparator en nuestras vías de comunicación y, por supuesto, nuestro WhatsApp, 011-3545-6043. De lleno nos amullimos en la información con el Consejo Saludable de Cada Día. Está ya con nosotros María Florencia Zapalá. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida, un placer encontrarte hoy. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bien, muy bien y muy contenta de recibirte. Para hablar no solo del Consejo, sino de interpretar cómo hay cuestiones que podemos ir cambiando y ajustando y en ese pequeño cambio encontrar un montón de beneficios. Por ejemplo, esta receta que hoy nos traes habla de los untables. Me imagino la mañana, la tostada o la merienda, y le pones el queso light. ¿Es probable que en vez del queso light, ahora vamos a hablar de lo light, de lo no light, en vez del queso light, un untable más saludable que nos aporte más cosas? ¿Podemos ahí hacer un ajuste? Sí, como decís vos, la propuesta del untable, que ahora lo van a presentar, es para tener una alternativa distinta al queso light. Generalmente la tostada se relaciona con la bermelada, con el queso. Así que bueno, la propuesta que traemos es cómo llegar a hacer un untable que sea con productos naturales, que tenga buen aporte de fibra, buen aporte de proteínas. Y la verdad, salir un poco de estos alimentos que encontramos en el supermercado y está muy bien consumirlos cada tanto, pero hay una realidad y es que tienen más cantidad de aditivos, son productos procesados, o bien ultra procesados. Y la verdad que en casa, en 10 minutos, podemos tener un untable saludable y por otro lado diversificar un poco nuestra alimentación, que siempre es fundamental. Claro, mira, yo estoy viendo ahí porotos, que es algo que, viste, las legumbres, dentro de ellas el poroto, no estamos acostumbrados, pero primero, son súper económicos. Y además, como vos decías, tiene un montón de otros aportes que el queso envasado no me va a dar. No, tal cual. Bueno, en esta propuesta, como decís, como tenemos porotos, las legumbres son productos muy ricos en nutrientes y la realidad es que en nuestra población es verdad que no está tan instalado el consumo. Quizás ahora se empezó a difundir un poco más las propuestas como, por ejemplo, el hummus, que ya lo podemos encontrar en distintas dietéticas, de a poquito se va instalando, en el caso del hummus es una pasta de garbanzos. Esta propuesta es similar con porotos. Es algo económico, ¿sí? La realidad es que los quesos untables hay de distintos precios, pero son productos que no son accesibles para todo tipo de población. De hecho, a veces pasa también en el hospital que, como es la realidad en nuestro país, ¿no? Llega a esto que a veces hay una dificultad económica, no se complica el acceso. En este caso tenemos porotos, una zanahoria, ¿sí? Hervida, y agregamos los condimentos que queremos, puede ser pimentón, puede ser ajo en polvo, un poquito de sal, tiene aceite, no es necesario que sea un aceite específico, puede ser de oliva, girasol, maíz, el que tengamos en casa, todo se procesa, ya sea en una licuadora, con una mini pimer, con una procesadora, y luego lo que hay que hacer es agregarle semillas, ¿sí? Que eso era como también para que quede un poquito más lindo a la vista, y aprovechamos y le agregamos un poquito más de fibra y incorporamos otro alimento que quizás no todo el mundo está acostumbrado. Y a los chicos les decís esto y le metés una legumbre, imagínate, el poroto, ¿qué tipo de poroto es? ¿Y lo tengo que hervir antes? Claro, los porotos, como todas las legumbres, lo que necesitan es un remojo previo, luego los tenemos que hervir, ¿sí? En este caso es poroto blanco, ¿sí? Son muy ricos, digamos, nos van a aportar fibra y nos van a aportar proteínas, ¿sí? Que a veces las legumbres uno no las relaciona con las proteínas como nos aporta la carne y los lácteos, y en este caso sí, sí tienen muy buen aporte proteico, además tenemos en este caso la zanahoria, como decís vos, en el caso de los chicos esto les da un color que puede ser bastante más llamativo, ¿sí? Para atraerlos a consumir verduras, a consumir legumbres, y también tiene un buen aporte de fibra. ¿Por qué la fibra es importante? Porque la fibra también lo que me va a dar es saciedad, ¿sí? En este caso es un table que tiene un buen aporte de fibra, a diferencia del que es un table, voy a estar satisfecho durante más tiempo que si no incorporo fibra. Te hago una consulta, Flor, y ya pasamos a la próxima, que está buenísima. Y esto, ¿cuánto tiempo me dura? Si yo lo quiero preparar, por ejemplo, para la semana. Si lo hago el domingo, ¿me dura una semanita en un envase tapado en la heladera? Sí, más o menos la duración va a ser de dos, tres días, siempre tiene que estar bien cerradito, porque si no se seca, pero realmente el tiempo que lleva hacerlo, o sea, lo que conviene hacer es ya tener los porotos preparados, y también está la alternativa del enlatado, digamos que a veces para salir del paso, es una otra instancia, digamos. Pero la realidad es que se hace en diez minutos. Es algo muy rápido, lo preparo en la noche anterior y ya para esa mañana lo tengo listo. Ahora, cuando nosotros vamos al súper y compramos lo que decíamos el untable, el queso light, o todo lo que tiene la etiqueta verde light, estoy tomando una buena decisión, digo, lo light, ¿de verdad no impacta en mi alimentación respecto a la cantidad de calorías? ¿Es cierto o tenemos que tener en cuenta otras cosas? Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es llevar a cabo una alimentación balanceada, ¿sí? Mi alimentación tiene que tener una base natural, entonces, cuando yo tengo que elegir a priori, no tengo que elegir productos light, ¿qué tengo que pensar? Consumir una buena cantidad de frutas, de vegetales, de cereales, si son integrales mucho mejor, de legumbres como estuvimos hablando, frutos secos, semillas, carnes, huevos, lácteos. Ahora, si yo tengo alguna indicación particular, ejemplo, no puedo consumir tanta cantidad de grasa por algún problema de salud y elijo productos descremados, está perfecto, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que los productos light es un producto reducido en un nutriente particular o en calorías, pero no siempre está vinculado a las calorías, ¿sí? Puedo encontrar algún producto light que tenga menos grasa, pero de repente tiene más hidratos, ¿sí? Más azúcar. Exacto. Entonces, el mensaje importante es transmitir que no siempre lo light tiene que ver con lograr incorporar menos calorías, ¿sí? Y no es lo prioritario a la hora de bajar de peso. Pero, por ejemplo, hay gente que dice, quiero darme un gusto de algo dulce, y van y se compra un alfajor light. Ahí es lo mismo que decías por recién, no, no me garantiza que estoy consumiendo menos. Si vas a comerte un alfajor, comete un alfajor, ya está. No es que comiste light y es menos, ¿no? Tal cual, no. La realidad es que en esos casos, pensemos que todo lo que sea productos ricos en azúcar o ricos en grasa, la idea es que en nuestra alimentación sea un consumo ocasional, ¿sí? Que no sea el mayor consumo diario. Entonces, cuando me voy a dar un gusto, me doy un gusto como algo que quiero rico, porque si no, si lo reemplazo por algo, ahí también me quedo con las ganas de este producto que tengo en mi cabeza y que no me terminé consumiendo y que en algún momento lo voy a terminar comiendo. Entonces, en ese caso, elijo lo que me gusta, una porción pequeña, ¿sí? Y lo consumo tranquilamente y lo disfruto. Obviamente que con todo lo light hay mucho impulso de la industria, ¿sí? Por eso hay que estar muy atentos en este aspecto, porque a veces pasa que compré galletitas light, que en teoría yo lo asocio con algo saludable, y de repente me encuentro que en los ingredientes tengo una lista así de larga, y es un producto procesado, ¿sí? Ultra procesado. Claro, por eso ahí, Flor, es tan importante aprender a leer las etiquetas, más allá de que hasta que salgan los octógonos, hasta esta ley que es tan importante, para que uno vaya entendiendo, a leer las etiquetas se aprende también, ¿no? Sin ser una profesional. Eso es fundamental, por eso es importante también acudir al profesional para que nos transmite esta información. Siempre en los paquetes vamos a encontrar una lista de ingredientes. El ingrediente que está primero es el que está en mayor cantidad, los que están al final son los que están en menor cantidad. Bien. Así que es importante ver, si el primer ingrediente es azúcar, no es saludable. Por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. Tal cual, tal cual, y hay otras maneras de nombrar el azúcar que quizás uno no lo identifica, ¿sí? Jarabe de maíz de alta fructosa, cualquier tipo de jarabe que encontremos, ¿sí? Maltodextrina, hay distintas maneras de nombrarlo. Bien, clarísimo. Tenemos preguntas para Flor, arroba hospitaldeclínicas, ahí pueden, ok, pueden siempre estar en contacto con todo el equipo de este maravilloso hospital público que queremos y que además siempre ponemos en valor, ¿no? Santiago de Munro dice, ¿se puede hacer humus con los porotos, munc? Sí, tal cual. Humus lo puedo hacer con cualquier tipo de legumbre. Ya sea cualquier tipo de porotos, garbanzos, lentejas. La verdad que es un mundo, lo puedo combinar con distintos tipos también de vegetales, como hicimos en el caso del humus, de porotos y zanahoria. Con la zanahoria, claro. Tal cual. Y pensemos que cada legumbre particular nos aporta distintos nutrientes, ¿sí? Así que en la medida que yo lo voy variando, voy diversificando la cantidad de nutrientes que consumo, los sabores, así que, sí, totalmente. Eso está genial. Bueno, mientras vemos que están armando esta hermosa ensalada, fíjate con los colores. Los colores son tan importantes también, ¿no, Flor? A la hora de comer, de sentarnos, de ver, de que entre por los ojos y además por el paladar. Tal cual. Siempre es súper importante, también en el caso de los genes, platos que sean coloridos, ¿sí? Visualmente son muy atractivos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un punto ganado. Pero por otro lado, pensemos que siempre en la variedad de colores también tenemos variedad de nutrientes, ¿sí? Claro. Y en el caso de las ensaladas, siempre es bueno transmitir que aprovechar los vegetales y frutas de estación, ¿sí? Que son los que van a tener mejor aporte, tanto de nutrientes y también van a ser de mejor calidad. Y más económicos. Claro, totalmente. Y de estación. Sebastián de Bariloche, mirá lo que te cuenta. Dice, yo cuando hiervo el garbanzo, tardo un montón en cocinarse, casi tres horas. ¿Esto es normal? Bueno, por eso es importante el remojo previo, ¿sí? Si las legumbres las tenemos con un remojo previo, las dejamos durante la noche en remojo, por ejemplo, ya el tiempo de cocción se va a reducir bastante, porque si tres horas es bastante tiempo. Quizás es esto, los ponen del paquete directo en la olla, y siempre es importante el remojo porque va a ablandar ese grano y el tiempo de cocción se va a reducir. Bien, buenísimo. Entonces, esto te queda clarísimo. Los consejos que nos trajo hoy Flor y todo el equipo del Hospital de Clínicas tienen que ver con incorporar verduras, frutas, legumbres a nuestra vida cotidiana y la variedad. Ir probando, de eso se trata, ¿no? Ir construyendo hábitos. Flor. Tal cual, volver a las bases, volver a lo natural. Que, digamos, no hay ningún secreto. Por más que salga la industria, produzca distintas alternativas, siempre el consejo va a ser volver a lo natural, a lo que sale de la tierra. Exacto. Bueno, te mando un abrazo grande, María Florencia Zapalai, a todo el equipo, dijimos, del Hospital de Clínicas, que siempre están ahí, atentos a la consulta que quieras hacer. De eso se trata de que podamos, ante la duda o ante la necesidad de construir una vida saludable, consultar con los profesionales. Te mando un abrazo enorme. Gracias. A ustedes también, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mi rutina dice que llega él, nuestro amigo, mi amigo, tu amigo, Justo Aon. ¿Cómo te va, queridísimo? ¿Cómo va todo, Justo Querido? Buenas tardes. Buenos días, Nati. Muy bien. Qué presentación. Qué lujo. Un placer estar con vos. Vamos a mandarle un beso enorme a tu madre, que siempre es ahí, una fiel seguidora hoy, especialmente le vamos a dejar esta columna a ella, porque aparte vamos a hablar de algo que es muy importante, la fuerza que necesitamos en las piernas, ¿no? Porque uno dice, ¿mis piernas necesitan fuerza? ¿Cómo es esto? Correctamente, Nati. Fíjate que el pilar más importante de movimiento que tenemos en el cuerpo humano es la locomoción. Es decir, poder ir de donde estoy, de donde estoy a donde quiero estar. Eso va a ser sin dudas en el campo, en una ciudad, con un montón de obstáculos. Con veredas rotas, con escaleras, con entrar y salir de una bañera. Hay muchísimas dificultades diarias, además de necesidades diarias, que hacen que la motricidad humana, la locomoción, sea tan importante. Y la fuerza en las piernas es fundamental. Somos seres de miembros inferiores de locomoción, una pierna a la vez. Eso es así desde el principio de la historia, prácticamente. Entonces, con la vida moderna y el sedentarismo, las piernas se debilitan. Mirá lo que te voy a decir ahora, Nati. La debilidad muscular es una lesión. Es una lesión. Mirá, y nunca lo vimos así. Es como que convivimos con eso. Totalmente. La gente ocurre al médico por un dolor en las piernas, muscularmente. Y siempre nosotros los entrenadores nos damos cuenta porque solucionamos el problema a partir de mejorar la fuerza muscular. Muchísimas citas al médico, muchísimas citas al médico, y toma de medicación antiinflamatoria se podría evitar. Si la gente tuviera fuerza muscular, porque ya la debilidad muscular trae dolores en las articulaciones, en los músculos, en los huesos y en los tendones. Aquí nosotros estamos viendo al profe Willy Lozano, que le damos siempre las gracias a nuestro modelo técnico. Willy, besos. Blanca, nuestro fantástico modelo técnico, mostrando los ejercicios que tienen que hacer las personas en su casa, en el gimnasio o en la plaza, para mejorar la fuerza de las piernas. En el video de la izquierda vemos un peso muerto, un ejercicio muy común, que se hace con una bisagra de la cadera, un poquito de flexión de rodillas, tratando de mantener la columna recta. ¿Cómo me doy cuenta que el ejercicio está bien hecho o mal hecho, Nati? Fácil, porque sale mal, me duele, no lo controlo y no mejoro nada. Listo, el ejercicio está mal hecho. Hay que volver a... Justo ahí te hago una consulta. El peso muerto, cuando lo terminás de hacer las primeras veces, te duele la parte de atrás de la pierna, del muslo, digamos, ¿no? Ahí es donde tiene que doler bien, me refiero. Es porque hiciste bien el ejercicio. Muy bien, Nati. El peso muerto es un ejercicio que le da fuerza a los tres amigos de la cadena posterior del cuerpo. Los isquiotibiales, los glúteos y los paravertebrales. Los tres amigos de la espalda. Son todos los músculos que están en la parte de atrás. Por esa razón, cuando lo sometes a una carga con estiramiento, como es en este caso el trabajo con mancuernas, queda dolorida la parte posterior. Como cuando hacen las sentadillas y las estocadas, te quedan doliendo más los cuádriceps. Depende del ángulo que vos le des a la carga, al enfoque del trabajo, te va a doler más una parte doler, que es decir, sentir la carga. A veces, generalmente, las primeras 48 horas son con dolor, porque estás muy desentrenado, y después ya el cuerpo se acostumbra y no duele. Los ejercicios se pueden empezar sin peso, y poquito a poquito agregar unas mancuernas, unas botellas de agua, lo que sea que tengas en casa de sobrecarga, que así sean bolsas de la compra, con el bidón del dispenser de agua, con lo que quieras podés hacer sobrecarga, además del peso corporal. Muy bueno. Y después tenés el banco, que lo veo, y digo, el banco ese, lo veo y aparte lo hace tranqui al ejercicio, baja y sube, hay que tomarse el tiempo. Exactamente. Exactamente, porque los ejercicios que se hacen a una pierna, se deben hacer lento y controlado, para que la fuerza pueda incorporarse en el cuerpo, a través de todo el rango de movimiento. Cuando yo estoy desequilibrado, Nati, cuanto más rápido trabajo, más fácil me sale el ejercicio, porque la velocidad te lleva a recorrer rangos, que vos no podés controlar. Entonces, los ejercicios a una pierna, se hacen más despacio, y los ejercicios a dos piernas, se pueden hacer más rápido. Ahora, cuando estoy muy sobrecargado por peso externo, siempre es mejor trabajar más despacio, porque sabemos que la velocidad y la carga no son amigas, principalmente, de la columna vertebral. Claro. Hay que tomarse el tiempo, como también hay que acompañar con vos, pero así con la respiración. Conectar con el ejercicio en el aquí y ahora, ¿no? Hagas lo que hagas. Sí. Y muy importante, respirar normalmente, porque nadie va a hacer una respiración de yoga, o de meditación, pero sí tener un ritmo entre la oferta y la demanda, como el mercado. La oferta y la demanda tienen que regular el mercado. Bueno, el consumo y el aporte tienen que trabajar para el bienestar de una respiración confortable y cómoda. Claro que cuando hay que trabajar más el cardio, hay que ponerse en demanda, hay que ponerse en deuda de oxígeno, para poder trabajar y mejorar el ritmo cardíaco en altas intensidades. Por eso, esos trabajos de ahogo que se hacen son para mejorar la respuesta del corazón ante intensidades más altas. Bien. Estos ejercicios para todo el mundo. Sí. La receta, el tip, es tres series de cada ejercicio al propio ritmo, haciendo como un circuito, una vuelta de cada ejercicio. descanso, segunda vuelta, descanso, tercera vuelta, pausa. Puedo hacer tres a cuatro vueltas por entrenamiento y hago dos o tres entrenamientos por semana para mejorar la fuerza de las piernas. Esto se lo agregás a caminar, a subir escaleras, a todo aquello que es actividad física, pero que no está considerado ejercicio, porque es lo que vos haces en tu día a día. Y por último, derrumbemos, derrumbemos el mito del ácido láctico, de que te duelen los músculos y generaste ácido láctico, porque eso es una falacia absoluta. El dolor viene por movimientos que vos hace mucho tiempo no realizás. A los dos días te duele todo. Claro, ese músculo, el que uno dice, viste justo que decís, hay partes del cuerpo que desconocía, y es porque activaste ese músculo. Sí, la gente te dice, me duelen músculos que no sabía que tenía. Correcto. Sí, te va a doler todo. Yo digo que hay gente que tiene más dolores que España después de hacer uno o dos entrenamientos. A las 48 horas duele más que a las 24, pero después que se pasan esos dolores y se conecta con el segundo entrenamiento, con el tercer entrenamiento, los dolores se van y ya no vuelven. Y yo les demuestro esto siempre a los alumnos. Principiantes. Sí, a los cupilos, a los principiantes que miren, le digo, ustedes están perfectamente entrenados para el básquet, están en un muy buen estado físico, pero van a jugar un partido de fútbol, al otro día tienen todos los dolores del fútbol, porque están desacostumbrados. Lo que te duele no es el ácido láctico, lo que te duele son los movimientos que vos no tenés incorporado a hacer. Muy bueno, muy bueno. Eso es lo que duele. Muy bien, justo. Arroba justo a on, arroba justo a on, lo encontrás en YouTube, en Facebook, en Instagram, en de todos los lugares que quieras, vos ponés justo a on y lo vas a encontrar, lo conectás a él, le preguntás lo que quieras, y a Willy de Bahía Blanca le mandamos un abrazo grande, porque mirá qué capo los ejercicios. Esto te lo guardás, y después los repetís. En casa es como dice justo, aparte de caminar y de todo, te haces una rutinita, y estás 10 puntos. ¿Cómo era la frase? No me la quiero apropiar. Para ganar, para empatar, para perder. Justo, ¿me estás escuchando? Tres para ganar, dos para empatar, uno para perder, Nati. Tres, dos, uno. El ácido láctico no tiene nada que ver con los dolores musculares, no existe el ácido láctico en el cuerpo humano, no existe. Muy bien, muchísimas gracias, justo, un abrazo enorme, arroba justo a on, lo podés, como siempre te decimos, seguir, escuchar, atender, en todo esto que tiene que ver con la posibilidad de conectarnos con los que más saben, ni hablando de los que más saben, está con nosotros, Paola de los Santos, Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Qué placer encontrarte hoy nuevamente. Pa, está bien, ¿no? ¿Me escuchás? Te escucho bien, ¿vos me escuchás? Perfecto, Pao. Bueno, hoy un consultorio súper especial, porque hablar de lactancia está rodeado de miles y miles y miles de mitos, y la verdad es que nos encanta, porque tenemos un montón de preguntas que siempre nos van quedando, y siempre decimos, la pregunta de uno es la duda de tanto, nosotros, entonces vamos a arrancar compartiéndote muchas preguntas de nuestros televidentes, que por supuesto están asociadas a tu súper conocimiento. Buenísimo, ¿vamos? Bueno, Mariela de la Plata, te digo, Pao, yo no la escuché en la última parte recién a Paola, dice, tengo una nena de dos años que toma la teta y me acabo de enterar que, ¿ahora me escuchás, Pao? Sí, ahí estamos. Bueno, dice Mariela de la Plata, tengo una nena de dos años que toma la teta y me acabo de enterar que estoy embarazada, ¿voy a tener que dejar de amamantar? No, en absoluto, a no ser que tenga ganas, por supuesto que la lactancia, y lo quiero aclarar, hago el disclaimer de entrada, la lactancia es una posibilidad que tenemos las mujeres, pero no es una obligación para nada, como tampoco es una obligación tener hijos para las mujeres. Ahora bien, si decidiste y deseaste tener un hijo o una hija y deseaste amamantar y te embarazás de nuevo, a no ser que tu embarazo sea de alto riesgo, entonces no hay ningún motivo para que dejes de amamantar, porque lo que suelen decir es que la succión genera un estímulo en el útero que puede provocar un parto prematuro, y la realidad es que la succión genera un estímulo todo el tiempo, y el nivel de oxitocina para las contracciones que deberías generar tiene que ser altísimo, de hecho por eso hay algo, una práctica que se llama lactancia en tandem, que es amamantar a dos hijos o hijas a la vez, al que va a de nacer y al más grandecito, así que para nada, a no ser que su equipo de salud le diga que está cursando un embarazo de riesgo, no hay ningún motivo, salvo el deseo propio. Bien, vamos a la próxima pregunta, a ver, Sandra de Carapachay, estoy embarazada de ocho meses y no tengo pezones muy bien armados, ¿me va a dificultar la lactancia? No, no necesariamente, Sandra, porque los pezones por lo general son así, pero por lo general también pueden ser así, que son un poquito más chiquititos, y en definitiva los bebés y las bebitas siempre tienen que prenderse de la teta, no del pezón. Si estuvieran prendidas del pezón, estarían mal prendidos, así que si vos tenés un pezón plato, un pezón umbilicado, da lo mismo, el bebé o la bebita tiene que prenderse de la teta, tiene que tener la boca lo más abierta posible, y en el caso de que tuviese una dificultad, estamos en el 2022, hay un montón de productos que pueden ayudarnos, y por supuesto la consulta con la puricultora, pero por default, los pezones y las bebitas deberían prenderse sin inconvenientes. Bien, arroba Paola Lactancia, arroba Paola Lactancia, la escuchás, la encontrás ahí en su red social. Marina de Munro, soy primeriza, mi beba tiene un mes y tengo lastimados los pezones, sangran y me duelen, ¿qué me puedes recomendar? Horrible situación, la viví, te reentiendo Marina. Marina, te abrazamos a la distancia, como siempre, te empatizamos con vos, lo que tenemos que ver Marina, es cómo está la técnica, ¿sí? Esto que hablábamos recién, la técnica de prendida tiene que ser adecuada, los labios dados vuelta, la lengua tiene que pasar por debajo del pezón, para hacerle como de mullidito al pezón, para no lastimarlo. El bebé tiene que estar, acá tengo a mi asistente, que traigo en todos nuestros encuentros, el bebé tiene que estar súper enfrentado, en lo posible apoyado sobre un almohadón, o sobre algo para que les pueda dar altura, bien enfrentado al cuerpo de la mamá, y por otro lado, también tener en cuenta, que no siempre tiene que ver con las mujeres, o con las tetas de las mujeres, los bebés y las bocas de los bebés, merecen valoración, ¿qué quiere decir esto? Que un bebé, y esa prendida y esa succión hermosa, así debería estar, ¿qué quiere decir esto? Que la lengua puede estar corta, se puede llamar frenillo corto, digamos, generalmente, un frenillo posterior, una succión inmadura, un bebito que nació prematuro, hay que ver qué es lo que está pasando, básicamente la técnica, evaluar la boca y la lengua del bebé, pero si estás lastimada, y quiero derribar un mito, no te pongas leche, porque por lo general, seguimos repitiendo, si tenés los pezones lastimados, ponete leche, y si la herida está abierta, quieren una herida, es muy temprano, por una herida, herida, si tenés una herida, y está roja o rosa, no te pongas leche, porque si algo no es la leche, afortunadamente, es estéril, tiene de todo, entonces, es como darle de comer a la herida, cuando vos tenés una grieta, o una herida, te lavas dos o tres veces por día, como cualquier herida, con agua y jabón blanco, te dejas secar y ventilar, y haces la consulta, y revisas la técnica. Mirá que bien, como te quiero Paola, derribando mitos, eso hay que hacer, no sufrir, pare de sufrir, hay soluciones, por eso hay gente que sabe, y es claro, y hay que consultar, no tiene que ser traumático, ni para vos, ni para el bebé, Catalina de Entre Ríos, mira Pau dice, en cada toma tiene que tomar una o dos tetas, mi bebé tiene cuatro meses. Y depende Catalina, la verdad es que hay bebés que toman una teta por vez, y quedan súper satisfechos, y otros que necesitan la segunda, como yo un día me puedo comer una milanesa, y mañana puedo comer dos milanesas. Claro, Claro, para milanesa también, ¿qué hacemos? Lo ponemos en una teta, y esperamos a que tome todo lo que quiera, no lo sacamos, no lo cortamos, no sigan con ese rollo de a los diez minutos hay que cambiarlo, o a los cinco minutos, esperamos un poquito. Cuando termine esa teta, vos con cuatro meses y toda la experiencia, ya porque sos la especialista en tu bebé, Catalina, aunque no lo creas, te vas a dar cuenta, si te das cuenta que está como, o si que ando y como cogoteando, le ofrecés la otra, la quiere, la quiere, no la quiere, no la quiere, no pasa nada, hay que estar disponible y dispuesta para la segunda teta, pero no todos los bebés o las bebitas, toman de a dos tetas por vez. Bien, arroba Paola Lactancia, arroba Paola Lactancia, esta charla hermosa que estamos teniendo la posibilidad de tener con todo el país, seguramente la podés seguir también con ella en sus redes. Laura de Junín, tengo que volver al trabajo, y estoy intentando sacarme leche para guardar, pero me sale muy poca, estoy haciendo algo mal, tendré suficiente leche, ay Laura, el desafío de sacarte leche, llamémoslo. Tesoro, Laura, sí, ¿por qué? Porque el mundo está hecho para que las mujeres que estamos amamantando, y tenemos que regresar al lugar de trabajo remunerado, ya sea fuera de casa, o de manera remota, sea lo más complicado posible, porque pareciera como que no les ponemos bien, ¿viste? Cuanto más complicado, Dios, bueno, esta es la cuestión, Laura, depende cuánto tiempo haya pasado de que estás intentando, si tu bebé viene con lactancia materna exclusiva, vos tenés la leche suficiente, no lo dudes, yo sé que lo primero que hacemos es dudar, no lo dudes. Claro. Ahora, cuando ponemos un extractor, la teta, tu teta, está acostumbrada a que succione tu bebé, que es gordito, calentito, que te mira, que pone la lengua abajo del pezón, que te hace una carita, que eso genera un desencadenamiento hormonal, que hace que la leche haga así, cuando vos pones el extractor, por más que sea el mejor extractor del mercado, es como si la teta te dijese, perdón, qué onda, o sea, ¿quién sos? Claro. ¿Dónde está el bebé? ¿Me veo que saliste? Hay que darle un tiempo a la teta para que se acostumbre al extractor, hay que hacerlo, en lo posible, en lo posible, y cada una hará lo que pueda, empezar un mes antes, tres veces por día, mil minutos por teta, utilizar el horario de la mañana, evitar el delatar del horario de las brujas, donde todos estamos como, uh, es el que está bueno, y saber que al principio, no te vas a sacar leche, te vas a estimular, inclusive decir, voy a usar el extractor, no digas, me voy a sacar leche, voy a practicar, voy a practicar, es eso, amorosamente con vos, y con la situación, sin ponernos tanto estrés, arroba, Paola Lactancia, es re fácil, Paola Lactancia, la seguís en su cuenta, y ahí te contactás con ella, y te sacás todas las dudas, esperamos haber aportado un granito de arena, sobre todo hacia el bienestar, y la plenitud, tener un hijo, amamantar, debe ser un proceso también de disfrute, dentro de nuestras posibilidades, y no tan traumático, Paola, te mando un abrazo, y te agradezco, por todo lo que haces, para que eso suceda realmente, beso enorme, gracias. Es un compromiso, chau chau, adiós. Sin dudas, abrazo muy grande, y eso es el compromiso, como decía Paola, el de poder aportarle a cada uno, una herramienta, para que justamente ese día a día, sea lo más placentero, y sobre todo, podamos lograr el objetivo de sentirnos bien, como siempre les decimos, lo individual suma, pero en lo colectivo, lo que definitivamente, machau, un abrazo. ¡Gracias!